¿Qué haré lejos de ti, prenta de mi alma? Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarme Porque son imposibles nuestro amor ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Te vengo a devolver los tantos besos Que aquella noche loca te robé Jamás en lo que llevo de existencia Con nada que sea ajeno me quedé Te vengo a devolver aquellos besos A ver si así no va a dormir mejor Jamás acostumbre robarle a nadie Y menos en terrenos del amor Si no era para mí Te lo regreso En la cárcel de amor Ahora estoy preso Condenado Por intentar robar tu corazón Pero voy a estar en contra de ti Que te enfadaba mi cariño Y en tan pocos años tú me hiciste daño Mujer que ríe del cariño de este hombre Que no sabe apreciar cuando la quiere un gran amor Mujer tan fiel como el hielo de una copa Y cuando sufro y lloro, ella siempre goza y goza Mujer tan fiel como el hielo de una copa